Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Humberto. En este día tenemos una receta muy especial que es arroz rojientes que vamos a mostrarles en este momento. Como primeramente tenemos aquí el arroz que ya lo lavamos, ya lo preparamos, ya lo tenemos listo para freírlo. Tenemos dos dientitos de ajo. Tenemos un cuarto de cebolla. Tenemos también pimienta, que es lo que vamos a añadirle. Tenemos también aquí sal de ajo, ¿verdad? Tenemos aquí un botecito de salsa de tomate. Y tenemos también consomé de pollo, que es lo que vamos a necesitar para preparar este arroz rojo. Tenemos también dos tazas de agua, ¿verdad? Estamos usando para este arroz rojo una taza de arroz. A comenzar a preparar este arroz rojo, ¿verdad? Ya tenemos preparado el sartén. Bueno, amigos, vamos a dar inicio a la preparación de este arroz rojo. Vamos a poner en nuestro aceite, que ya tenemos aquí preparado, ¿verdad? Aceite de cocinar, este de maíz. Vamos a añadir los dos dientecitos de ajo primeramente. Vamos a dejar que se dure un poco, que agarre el aceite, para que pueda añadirse ese olor de ajo a nuestro sabroso arroz que vamos a preparar. Vamos a añadir nuestro arroz, que ya tenemos aquí preparado. Vamos a revolverlo. Muy importante estar moviendo continuamente el arroz, para que no se nos vaya a quemar. Y agarre ese sabor del aceite, hasta que llegue a un punto, que esté dorado. Bueno, amigos, vamos a continuar con el cocimiento de este arroz rojo. Como puede ver, mire, ya está agarrando el color doradito. Ya está listo para ponerle el siguiente ingrediente, que viene siendo la cebolla. Pero antes de ponerle la cebolla, vamos a retirar los dos dientes de ajo. Que le habíamos añadido. Enseguida vamos a añadir la cebolla, que ya tenemos aquí picadita, mire. Acuérdese que es un cuarto de cebolla, lo que añadimos a este arroz. Vamos a revolver un poco. A pegarle el sabor del arroz. Seguir con el siguiente procedimiento, que es ponerle un poco de pimienta a nuestro arroz. Un poco de sal de ajo. Vamos a poner también. Nuestra salsa de tomate. Una lata completa. Y vamos a revolver un poco. En este caso queremos que acuerda el sabor del tomate. Acuérdese. Es una taza de arroz. Y por cada taza de arroz que usted cocine, tiene que añadir, como medida, dos tazas de agua. Añadir un poco de consomé de pollo. Bien. Así. Al gusto. Después que hayamos añadido nuestro consomé. Vamos a revolver un poco. Le agarre sabor. El agua. Si me esté bien cada ingrediente que le hemos añadido. Ahora vamos a dejarlo que se cocine por alrededor de unos 15 a 20 minutos. Ya cuando el agua se consuma de la parte de arriba. Vamos a taparlo. Vamos a bajar el fuego. Para que se cocine a fuego lento. Pero ahorita lo importante es que esa cantidad de agua que se ve arriba, se consuma. Bueno amigos, como ven. Ya nuestro arroz está casi por terminar. Estamos viendo como el agua se ha consumido. Para que usted sepa cuando es el momento de bajarle al fuego y taparlo. Miren. Como allí está en este momento. Ya el agua está consumida en la parte de arriba. Cuando usted vea que ya se consumió el agua de parte de arriba del arroz. Entonces usted va a tapar. Va a taparlo completamente y va a bajarle al fuego. Y ahí lo deja reposar. A que se termine de cocinar. Así que. Vamos a dejarlo ahí que termine de cocinarse. Y en un momento más. Vamos a venir y probar como nos quedó este suculento arroz. Bueno amigos. Vamos a ver como nos quedó este suculento arroz rojo. Miren como puede ver. Ahí está ya terminado el cocimiento. Para que usted sepa cuando ya el arroz está listo para comer. Cuando ya se cocinó. Miren lo que usted tiene que hacer. Es quitar un poco de arroz de la parte de arriba del sartén. Y probarlo. Si ya está blandito. Si usted siente que ya está cocinado. Eso quiere decir. Que ya todo el arroz. Está cocinado. Lo que tiene que hacer es nada más. Apagar la lumbre. Y servirlo. Ya de acuerdo al platillo que va a servir. Bueno amigos. Hemos terminado nuestro plato del día. El arroz rojo. Espero que les guste. Este arroz está listo para comerlo. Con algún mole. Con algunas costillitas de puerco. En salsa verde. Con salsa tatemada. Que es lo que vamos a preparar en nuestro próximo video. Que Dios me los bendiga. Y hasta el próximo video. Hasta la próxima. Gracias.